Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos aquí a checar rápido cómo está el libro de órdenes. Dos y dos, dos y dos, seis y dos, siete y dos. En general se ve balanceado, ¿eh? Sí se ve balanceado, no veo un desbalance fuerte, entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona, acuérdense, esta es más que nada presión. Y veo, si vieron que cambió aquí de siete a cinco, veo un poco más de presión de abajo hacia arriba, entonces yo creo que vamos al día de hoy a subir un poco. Recuerden, son las 10 a.m., realmente la volatilidad es a las 2 p.m., entonces faltan aproximadamente tres horas para ver qué tanta volatilidad va a haber. Traté de hacer aquí wake-off, se me hace que esto está mal. Voy a hacer esto aquí. Aquí. Se me hace que el Selling Climax está aquí. Aquí está el A. Y aquí está el Point of Supply. Prácticamente el primer freno fue aquí. Y aquí es donde está el freno, ya. Yo creo que aquí ya no va a volver a pasar. Lo que no sé es si ponerla aquí o aquí. Lo voy a dejar aquí. Podemos cambiar después. Lo voy a dejar ahí a ver cómo va reaccionando, cómo son los siguientes tests, que me den confirmación. Pero aquí voy a poner, este es el Point of Supply. Ok. Aquí lo ponemos. Estoy esperando ya nada más que me dé una R por aquí o por aquí y me confirme el techo. Lo voy a dejar aquí. Porque yo pensé que este era el AR. Lo voy a dejar aquí. Las cosas se ven balanceadas y empezó a rebotar un poco. Vean, inclusive ya se está moviendo el precio. Vamos a checar. Voy a estar haciendo Wyckoff para ver cómo va esta corrección. Yo creo que después de esta corrección, Bitcoin ha comprimido mucho. Vean, realmente después de, si nos vamos aquí. Sí, después de todo este, esta corrección que nos dio aquí, este susto, yo pensé que ya salíamos y no. Estamos todavía aquí. Vamos a hacer yo creo una pequeña, ya no la llamaría tanto corrección, sino va a ser una compresión. Va a comprimir el precio aquí, va a menear la barca y de repente vamos a salir, yo creo. Ya llevamos aquí prácticamente. El máximo histórico nos lo dio a mediados de marzo. Ok, ya va casi un mes. Ok, tres semanas. Que no ha pasado máximo histórico. Y vean, esto es lo que decía. Wow. Tieron prácticamente pasó aquí este cric. nos está dando aquí un spike. Por ley, pues tenemos que hacer esto, un spike. Hay que ver si aquí ponemos el canal. Me voy a esperar un poco antes de poner el canal. Voy a quitar este. Voy a dejar que avance a ver si me da un canal alcista o bajista. Ya está empezando, al menos como dije en el otro, aquí, como padre, como hijo. Si se dan cuenta, más o menos se aparece. Ya está empezando a... Ya llegó el volumen de parada. Yo creo que de aquí ya no va a pasar. Ya va a empezar a darnos aquí, que estoy haciendo spiking channel, a la posibilidad de abrir un canal alcista. Es un poco raro abrir canal alcista. En un spike bajista. Pero sí se puede a veces. Hay que esperarnos a ver si nos da el trazo. Y Cardano, pues nada. Se regresó a donde he estado las últimas semanas. Seguimos aquí. Seguimos en lo mismo. Cardano moviéndose este lateral. Hay que esperarnos. Hay que esperarnos. Pensé que despertaba con esta subida. Sí, una subida rápida y fuerte. El problema, volvemos a decir, es lo que me asusta un poco es este volumen que ven aquí. Subió y no vas a subir. Trató y no vas a subir. Y ahí, pues ya no hay tanto volumen. Pero como quiera, sí resalta este volumen sobre los demás. Nada más este no. Vean, sobre todo lo demás. Y vean, trata de subir y lo regresan. Subir puras mechas. Lo regresan, lo regresan, lo regresan. Hay que ver qué pasa. Más de momento, pues siguen el canal. Hay que seguir ampliando el canal. Spike and Channel. ¿Ok? Vamos a darle un par de horas. Elrond subió mucho estos días y está ahorita regresando a este canal prácticamente. A ver, aquí. Ok. Link. Wow, menos 10%. Ok. Wow. Aquí sí ya canceló este. Como pueden ver, se cancela. Entonces, vamos a esperar aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta está abierta. Pero yo creo que aquí va a ser un Spike y un Channel. O vamos a ver si aquí nos da un ABC. Vamos a esperarnos. Yo todavía no voy a atrasar nada. En el siguiente reporte, en un par de horas, lo voy a prácticamente, le voy a dar seguimiento. PNB. PNB, pues, ayer máximo histórico. Muy bien. Está, yo prácticamente aquí un bastoncito. Está arriba del canal es lo que vendría siendo aquí una pauta plana. Podríamos trazar aquí una, pero me voy a esperar a ver. No, sí la voy a trazar. Pauta plana aquí, a ver, en las puras mechas. Por algo nos pusieron estas mechas. Bien, aquí. Está aquí entre esta pauta plana y esta pauta. Lo que es la pauta correctiva y pauta plana aquí que está corrigiendo. Vamos a ver si pasa. Si rompe aquí con decisión, pues, este es el target. Aquí yo, si estoy haciendo scalping, esperaría que rompiera con decisión. No sé, lo pondría por aquí. Y aquí me saldría. O al revés. Si voy a la larga, espero a que rompa aquí y entro. Ok. Y cake. Cerramos con cake. Estoy haciendo un reporte rápido más que nada a ver cómo va el mercado. Regresamos en un par de horas para hacer el análisis completo. Ok. Cake sigue donde mismo. Ya va de regreso. Va a tratar otra vez y no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan. Más sin embargo, sí llegó hasta aquí. Ok. Aquí trazamos este click. Ignoramos este. Ok. Y. Sí, porque si hubiéramos agarrado este, hubiera sido algo así. No me gusta. Agarramos algo aquí así. Ahí sí me está gustando. Voy un poquito más. Que toque este, esta vela roja. Esta de aquí. Ahí. Ok. Vamos a ver si el día de hoy se anima. Pasa y quiero que empiece a crear valor aquí arriba. Le va a costar mucho trabajo. Pero le está costando mucho trabajo. Pero mientras más intente, más posibilidades va, tiene de, de pasarlo y empezar a usar esta línea como soporte. De momento es resistencia. Ok. Bueno, este fue un rápido reporte de lo que está pasando el día de hoy. Este, estoy viendo también el SP. El SP también, pues, no va corrigiendo el SP. Prácticamente está yendo lateral. Vamos a esperar a ver si el SP también empieza a subir. Tuvo un muy buen día ayer. No se reflejó tanto en el mundo cripto. A ver si el día de ayer se empieza a reflejar hoy en cripto. Y aquí siempre hay un poco de retraso. Nada más se refleja en cuanto dinero entrando. Si entra al mercado, quiere decir que la gente está invirtiendo y también invierte en cripto. Están ciertamente correlacionados. No mucho, pero hasta cierto punto. De momento, SP va muy bien. Va en 4,074. Así que vamos a seguirlo viendo a ver si sigue bien. ¿Ok? Bueno, si te gustó, dame tu like. Si no te gustó, déjame un comentario a ver qué cambiamos. Hasta luego. Bye.